Estaba cansado de coger Transmilenio todos los días, de irme espichado, estresado y tener que pagar más de 10 mil pesos diarios. Peor aún, tener que transitar en SIP, en bus y tener que andar por todas estas calles destapadas y trancones infinitos. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! Mi nombre es Santiago Castiblanco, profesional en administración de empresas y especialista en gerencia estratégica de marketing. En fin, aburridísimo estaba todos los días de montarme en Transmilenio, que sobre las 5 o 6 de la tarde era como una bomba a punto de estallar. Trancones, desespero, robos, realmente estaba asfixiado en estos articulados y dije, quiero comprar mi propio transporte, transportarme a mi manera, a mi tiempo, a mi ritmo. Y habían muchísimas opciones, el problema no era ese, el problema es que lo que yo iba a comprar lo quería comprar prácticamente de contado. Sin quedar endeudado, sin tener que pagar cuotas, sin pagar intereses y sin tener el riesgo de en algún momento colgarme y tener que pagar sobre costos por intereses de mora. Es ahí donde yo puse a ver distintas opciones, distintas oportunidades. Les comento que primero, revisé una bicicleta eléctrica, sí, una de las famosas bicicletas eléctricas. Lo que pasa es que no daban como mucho estilo, no era como mucho porte el que uno podía tener con esta bicicleta. De hecho, se ve algo chistoso, aunque les digo, bastante rápidas, bastante prácticas y a la vez bastante económicas. Creo que por vanidad no la compré, pero hubiera sido de gran utilidad yo haberla usado. Sobre todo que por donde transportaba era prácticamente ciclorruta y aunque no estoy de acuerdo del todo, estas podían transitar por ahí sin ningún tipo de inconvenientes. Una segunda opción es que yo siempre he querido mucho un carro, pero prácticamente era imposible comprar de contado un carro, más en la situación que se encuentra ahorita con la inflación, intereses, todo lo correspondiente, los precios bastante altos y a peor aún, porque me iba a quedar en los trancones un montón de tiempo, porque en casa... Creo que es muy obvio que sí. El carro es mucho más lento y prácticamente me iba a tardar muchísimo más tiempo en llegar a casa. Aunque hubiera sido una buena opción para viajar y salir los fines de semana o cuando pudiera, pues realmente no era la opción que yo estaba buscando, al menos para mejorar mi calidad de vida en cuestión del transporte aquí en Bogotá. Cuando revisé las motos, realmente por poco me desmayo. Todo sobre el cielo, bastante costosas. Su precio subió de forma exagerada y tal vez las que yo había visto no se terminaban de ajustar al 100% a lo que yo realmente tenía en ese momento para cancelar y cubrir. Así que tomé la mejor opción de todos antes de escalar a lo que yo quería y realmente desempolvé mi bicicleta y arranqué con toda a recorrer ciudad de polo a polo con tal de ahorrármelo de los pasajes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál fue la estrategia entonces que usted planteó para comprar de contado la moto que tanto quería? Yo les comento, yo antes tenía muchos trayectos porque yo iba de mi casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a mi casa y prácticamente eran 10 mil pesos de transporte diario. Entonces yo dije, bueno, si yo me movilizo en bicicleta es gratis. No gasto gasolina, no pago SOAD, no pago tecnomecánica. No hay riesgo de que me carguen partes, pues siempre y cuando haga el uso adecuado de esta bicicleta. Lo mucho que me puede costar, no sé, mil pesos, inflar las bicicletas cada semana. Ah, caray, eso sí me interesa. Cada que se vayan, pues se les vaya saliendo el aire. También en el momento en que me llegue a pinchar, que vale como 3 mil pesos, pero son costos muy mínimos en relación a lo que yo estaba pagando normalmente entre transportes y lo que yo iba a llegar a pagar al usar otro medio que me pudiera servir. De hecho, no solo me iba a ahorrar 10 mil pesos, sino que también los parquearios en bicicleta prácticamente en todo lado es gratuito. Y en los sitios donde yo me tenía que desplazar, tenía donde guardarla sin ningún inconveniente. Bueno, la bicicleta no era definitivamente lo que yo quería usar. Lo que pasa es que yo dije, bueno, monto bicicleta durante un tiempo, ¿cierto? Y si me voy a ahorrar 10 mil pesos diarios en transporte, 5 días a la semana que tengo que salir, son 50 mil pesos a la semana, ¿cierto? Lo que nos da al mes exactamente 200 mil pesos que yo me estaba ahorrando. Entonces, es muy buena opción. Al año estaría ahorrando 2 millones 400, ¿cierto? A los 2 años, 4 millones 800, ¿cierto? Entonces, es una muy buena opción. Yo dije, bueno, me sacrifico 2 años, pero hay gente que dura 10, 12, 15 años pagando un vehículo, pagando un transporte o prácticamente pagando bus toda su vida. Para tener algo de comodidad también pueden utilizar taxi, pero es mucho más costoso todavía. Y yo dije, bueno, no solo voy a destinar los 200 mil pesos que me gasto mensualmente en transportes, sino a eso yo le voy a agregar 100 mil pesos más de mi salario. Es decir, que iba a ahorrar mensualmente 300 mil pesos. En un año obtuve 3 millones 600 mil pesos. Y en dos años, 7 millones 200 mil pesos. Esa fue una buena estrategia que yo logré usar. Entonces, al tener ese dinero me faltaba poco. Lo que pasa es que en meses, cuando llega más sueldo o cuando llegan primas, que es junio y diciembre, incluso en enero, febrero, por los intereses de cesantías, pues tenía de dónde agregar otra parte adicional para comprar el transporte. Mucho más rápido, mucho más ágil. De esta forma fue que yo logré reunir casi 10 millones de pesos para cubrir moto, el pase y el papeleo necesario para poder obtener la moto. Y de cierta forma, yo sé que no me iba a ahorrar ningún dinero adicional con el vehículo, porque son muchas más cosas que tenía que pagar. Lo que sí estoy seguro es que mejora muchísimo la movilidad, porque es mucho más ágil. No solo se puede utilizar para ir, sino también sirve para los fines de semana. salir a dar un paseo en ella, poder practicar. Y de hecho, tiene algo de diversión. De esta forma, yo compré mi moto de contado y es la mejor decisión que yo he tomado. ¡Qué buen servicio! ¿Cierto? Porque todos los intereses están altísimos, están por el cielo. Toca pagar muchísimo dinero. Si uno se cuelga en cuotas, le empiezan a cobrar interés, sobre interés, sobre interés. Entonces, es mejor esperar un poco, ser pacientes y poder comprar las cosas en el momento justo y necesario. ¡Qué jugada fue esa! Espero que este video les haya gustado. Les recuerdo, se pueden suscribir, darle like, comentar. Nos vemos en un nuevo video. ¡Chao, chao!